El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes un mensaje que muchos no se esperaban. Se baja de la postulación para ser reelegido en las elecciones de octubre, al menos para competir por ello. Vamos a hablar con Pepe Gil. Pepe, ¿qué tal? Ahí en Buenos Aires, buenos días. ¿Qué más detalles se saben? ¿Explicó el presidente su decisión? Sí, está dando las fundamentaciones. Ahora lo hizo primero a través de las redes sociales. Lo está explicando en este momento. El tema es claro, no tiene el consenso dentro de su partido, el partido justicialista. Y dentro del partido justicialista, esto que es el frente de todos, que agrupa a numerosos sectores del peronismo, entre ellos el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo más duro, representado por la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente se había mantenido firme en su voluntad de ser candidato, de tratar de repetir un nuevo mandato, pese a que las encuestas le mostraban con los números que la verdad podría obtener incluso un resultado histórico por lo malo. Pero él mantenía la voluntad a punto tal que decía, si como presidente tengo que dar incluso una elección interna, una suerte de primaria, no tengo ningún inconveniente. Pero finalmente las presiones del partido justicialista y sobre todo la presión que da la política y las repercusiones que tiene la economía, con un crecimiento muy fuerte del dólar por la inestabilidad y un crecimiento muy fuerte por la inflación, le han hecho tomar la decisión finalmente que va a ser comunicada de todas maneras oficialmente en el transcurso de una reunión del partido justicialista esta tarde en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ya habría un perfil que llene ese espacio que deja el presidente? De momento el dar el paso al costado es simplemente para una elección futura. El presidente ahora dice que se va a abocar de lleno a lo que es la economía, que está teniendo números muy pero muy malos. El presidente de la nación venía sufriendo de lo que se denomina conocidamente en los Estados Unidos como el síndrome de Pato Rengo, porque está en el último tramo de su mandato antes de las elecciones y esto se estaba graficando muy claramente de cara a la interna de su partido pero también de cara a la economía que está sufriendo los efectos estructurales que tiene más la inestabilidad política que esto ocasionaba entre muchos otros puntos. Lo cierto que las especulaciones dicen que ahora habrá encuentros seguramente entre la vicepresidenta de la nación, que es el factotum del Frente de Todos que gobierna la Argentina y los gobernadores que son del mismo sector político y entre ellos posiblemente salga un acuerdo. Si ustedes me preguntan si puede haber muchas posibilidades de candidatos, bueno, por el momento aparecen solamente dos. Daniel Scioli, que alguna vez fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y Sergio Massa, el actual ministro de Economía.